Esta vez te traemos las mejores comedias que hemos grabado. No olvides seguirnos en YouTube como Pupilo por TV Chava y a Coca en Facebook como Coca. Y sin más preángulo, vámosle con el video. Haciendo oficio. Cuando llegué a la casa, dije que quería encontrar barrido, trapeado y todavía que me tiene que hacer el almuerzo. ¿Le crees? Sin paja. Yo la dejé ahí. ¿Cómo va a tu mujer? ¿Qué tal? ¿Qué tal? La dejé haciendo oficio. O sea, full top. ¿No es la que viene a vos? Ay, no. ¿Y vos qué estás haciendo aquí? No, mi amor. No estoy haciendo nada. Ya viste, te lo dije. No, no, no. Te dominan los padres. Cáense porque después me verguean la casa, hombre. ¿Qué ha sido que usted estaba haciendo la limpieza en la casa? Dice. Chobur, mierda. Ya la cagare. No, ¿vos dijiste después? Ay, todavía te das tu paquete que mandaste en la casa. No, que no, pues. No, no, ¿cómo así yo? Yo no le estoy diciendo nada. ¿Qué va a que no, muchachas? No, se estaba diciendo eso. No, así nos dijo. ¿Qué te tiene dominada? ¿Qué él manda en la casa? Dice. Bien, se dice que en las buenas y en las malas los amigos ustedes son una mierda. Ah, bueno, te viniste para acá, pero yeah, volando. ¿Te apuras? Nos vamos. Tengo que andar del culo. Callate vos, y yo te traje solo porque mi mamá. ¿Qué pasa, chino? Chino, guay. ¿Qué mamá queremos yo? Chino, quiero cuatro libras de azúcar, dos de frijol. ¿Qué quieres, hombre? ¿Qué? ¿Qué desean, señoritas? Tío, tío, tío. ¿Qué putas? ¡Habla, Luis! Es que no me animo, hombre. Apúrate, no seas hueco. Va, espérame, ahorita les voy a hablar. Hola. ¿Cómo están? Puta, tío, la cagaste. ¿Ya cómo se hace? Gracias, compañero, guapas. ¿Qué cabrón, tu sobrino? Todo lo que yo le enseñé, güey. ¿Vos cocas has hecho mierda, man? ¿Vos mejor dame a mis frijol, vos? ¡Y me has pagado, man! Puta, me dio las ganas de orina. No. Puta, tura, cinguila. ¡Qué monstruo! ¿Va a baño a poche? Tranquila, señoritas, que lo tengo bien amaistrado. ¡Vengo, vengo, vengo! ¡Vengo!